Bueno chicos, Nicola sí, Nicola sufre grave accidente y pasa esto dentro de la casa de los famosos Pues bueno, no sé qué estaba haciendo Nicola, literal, simplemente estaba cortando o picando las pechugas, no sé Pero de repente, Wendy le dice, ¿qué estás haciendo Nico? Y dice, ay, me corté, yo dije, ¿what? Porque fue sensato, fue sencilla y fue extremo todo eso Y ustedes se preguntarán, ¿qué, cómo, cuándo, dónde? Debido a que la situación estaba muy, muy extrema Anteriormente, vimos cómo todos ellos reaccionaban de un diferente punto de vista No obstante, tenemos que ver cómo si Nicola pues tomó todo bien, dijo que el debate estuvo chido, que no se dejaron provocar O sea, literalmente eso ya no importa, porque va a ganar uno Va a ganar uno, ya no interesa si son el Team Infierno, si no lo son Porque los que deciden son los de afuera Y quieran o no, ya no importa Ahorita ya llegaron a la final, eso era lo único que querían y ellos mismos lo dicen Simplemente queríamos llegar a la final El que se lleve el premio es el Balón de Orón No, técnicamente lo único que importa es el premio Porque los fandoms, sea como sea, nada más van a apoyar ya después a su personaje o a su integrante favorito Siempre ha sido así, siempre va a ser así Y todo el mundo lo sabe Que los fans van a apoyar a su verdadero favorito, como está pasando ahorita Así va a ser y siempre va a ser así Después de todo, vemos como Nicola Porchela Ya después de la euforia Fue a cortar el pollo para no aburrirse Y ya pasó lo que pasó con ese grave accidente Así que dime tú, ¿qué opinas de Nicola Porchela? ¿Lo vas a apoyar? ¿Crees que le quite el premio a Wendy? ¿O crees que no? Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chao, chao